Buenos días, una vez más el círculo de lectura Guillermo Andrévez se reúne para comentar sus lecturas. Recordemos que este círculo fue creado por el profesor Ricardo Arturo Ríos en el 2003, transferida años después la coordinación a Isolda de León Becerra. Si quiere pertenecer a este círculo, no importa en el lugar que resida, usted le escribe a la coordinadora a Isolda de León Becerra o a Rosetap. Bueno, Isolda, dale inicio a la reunión de hoy. Gracias. Muy buenos días, amigos. Bienvenido a su reunión mensual del círculo de lectura Guillermo Andrévez. Como siempre, solamente el hecho de reunirnos es ya motivo de alegría, compartir nuestras lecturas, nuestras experiencias con los libros, que eso es lo que nos une y ese es el motivo de este círculo de lectura creado por el profesor Ricardo Arturo Ríos Toro. Muy buenos días, Estela, Herminia, Rosemary, les doy la más cordial bienvenida y también a todos los que están conectados a través de las distintas redes. Muy bien, sean bienvenidos todos y como ustedes saben, los esperamos. Hemos tenido unos días de vivir la lectura y la literatura a través de la Feria del Libro, una actividad que tuvo muchas presentaciones y actividades, entre ellas la novela La Gorduda Invisible de Rosamita. Así que bueno, ahora le cedo la palabra. Sí, yo quiero comentar, hacer una breve reseña de la feria virtual. Mucha gente se queja de la feria virtual, pero recuerden que hay que escoger entre nada o la feria virtual. Y la feria virtual es una ventana no solo a Panamá y el interior, sino al mundo. Yo cuando terminó la transmisión, yo tenía varias transmisiones simultáneas y me di cuenta también cuando publiqué el video ya editado que 69% era Panamá y 31% el extranjero. Panamá me refiero a todo, Panamá y el interior. Entonces eso nos da una ventana al mundo. Así que no hay de qué quejarse. Tenemos que, o sea, cuando viene un evento, enfocarnos en el aspecto positivo. Yo siempre me ha gustado proyectarme hacia el beneficio, porque demasiado pesa la adversidad para la queja. La queja es una energía negativa que nos empantana. Entonces hay que dar, ahí queda la presentación. La ve mucha gente posteriormente. Démosle la bienvenida a la virtualidad, porque eso nos permite conversar ahora con nuestra amiga Teli sobre su lectura. Presencialmente no lo podíamos hacer. Ahora con las múltiples plataformas, Facebook, Twitter, YouTube en vivo, ReStream, Twitter y Zoom, nosotros llegamos a más de mil personas. Mire que presencialmente somos pocos, pero el alcance que esto tiene y la gente le sirve de modelo para crear círculos de lectura. Yo voy a comentarles el libro de una escritora noble que me sorprendió notablemente. Melina Zúñiga, hija de mi médico, el doctor Mauro Zúñiga. Esta chica es el primer libro que escribe y yo me quedé realmente sorprendida por la fluidez narrativa que tiene. Conforma los personajes de una manera como si fuera ya hubiera escrito. Por eso te dicen a veces que el escritor nace, pero yo digo nace y se hace. Tú naces con el talento, pero lo tienes que ir cultivando a través del estudio de la creación literaria, ya sea autoformación o talleres. Esta chica la cuenta, miren, yo no soy mucho de la literatura fantástica, pero nos cuenta una literatura fantástica. Los misterios de los rachados y ningún momento pierde el ritmo a pesar de que son creo que 237, casi 250 páginas. Tiene ritmo, maneja muy bien los personajes, la fluidez narrativa y atrapa al lector. Eso es sorprendente para un escritor nobel, porque recuerden que escribir se aprende escribiendo, pero hay personas que ya tienen esa facultad. Yo creo que también están los genes. Recuerden que el papá es escritor y muy bueno. Yo quería comentarles ese libro para ponderar a esta chica joven que hace su primer libro y narra como si en vidas pasadas hubiera sido escritora. Muchas gracias. Ese era el comentario que les quería hacer. Qué interesante, Rosmer, y sobre todo, pues, como nos cuenta, aquí cabe el dicho de tal palo, tal astilla, dado que es hija de Mauro Zúñiga, que también tiene una buena pluma. Así que, bueno, le deseamos muchos éxitos a Melina Zúñiga en esta nueva etapa de su camino literario. Ahora invitamos a Estela, bienvenida. Bueno, yo soy producto de las que aman este círculo de lectura y de las que aman el Zoom y todas las plataformas que existen que nos unen. Y ese que dicen que hay distanciamiento social. A mí no me parece que es distanciamiento social, distanciamiento físico, pero no social, porque aquí estamos y estamos conversando. Y gracias a este sistema pude presenciar la feria del libro en Panamá, aunque en ese momento estaba en Suiza y estuve viajando y pude, por ejemplo, escuchar la burbuja invisible de Rosemary Tapia, la presentación de inmediato en Amazon. La pedí y cuando llegué de vuelta, aquí tenía mi libro. Entonces, la felicidad de encontrarlo y de leerlo. Y efectivamente quisiera hablar porque de una novela se pueden hablar, distintas personas pueden hablar de la misma novela, porque cada quien tiene otros imputos o le impresionó de una manera distinta. Entonces, todos conocemos la literatura de Rosemary. Ella ya ha escrito 25 libros, es una escritora excelente y es completamente distinto, como deben ser los libros, que te lleva a otros mundos. Y acá, al ser la burbuja invisible, acá la tengo, entonces comienza con una historia presentando a un chico y este chico se vuelve presentador y comienza a hablar de su propia burbuja, que pues es una burbuja familiar. En ese momento él tiene pues la familia y el colegio, etcétera. Y no es así color de rosa, porque es un niño que de cierta manera es un niño con padres ausentes. Aunque estén allí, son padres ausentes, padres que no han estado con él. Y él pues tiene ese don que ha sabido encariñarse con una abuela y una abuela que han sido sus ejemplos. Entonces, amaduró, porque quizás estar con personas mayores y lo ayudó a madurar. Y es un chico que tiene una madurez impresionante. Y el libro luego va pasando pues todos los cambios que se producen en la vida de este niño, la muerte de su abuela, etcétera, pero desaparecen y aparecen nuevos personajes muy interesantes. A mí lo que me encantó es los diálogos que son muy amenos y que traen mucha información. En el diálogo, Rosemary maneja los diálogos para dar información y lo vuelve muy ameno, muy dinámico. Entonces, y hay uno ve, que no les voy a contar todo el cuento porque pues la idea es que cada quien lo lea, pero en esas son varias burbujas y esas burbujas que no solo es un relato, una narración, sino hay también mucho, mucha espiritualidad, mucha profundidad y uno va entendiendo y reflejando también su propia vida y poniendo su propia burbuja como reflejándose en las burbujas de cada mundo, porque son mundos que se escriben y pues ella, Rosemary tiene una facultad para narrar que es muy amena y el libro se lee fácilmente y se goza. Realmente es un libro que no tiene muchas páginas y tiene la letra grande para los que nos gusta tener y se lee muy aireado, muy fácil, muy bonito y muy profundo. Se los recomiendo de verdad. Es un libro, un nuevo episodio en la vida de Rosemary y estoy segura que les va a interesar. No solo leí ese libro, sino también leí, antes leí otro libro y también se los recomiendo. Se llama Elefante y existe también en español, lo leí en francés y en la editorial Hoja de Lata, que está en Amazon, en internet y es sobre un suizo, un suizo como también como de nuestra edad, de mi edad, o sea, un suicito maduro que también viene de un mundo de la comunicación, él también trabajó en publicidad. Y, pero qué escritorazo, quedé impresionada, le dan a uno ganas de seguir leyendo la historia. Es la trama de esta novela. Es un poquito como ficción, pero es sobre la manipulación genética y está contado a través de un vagabundo. Entonces está la vida de los vagabundos en Zürich, porque vagabundos existen en todas partes del mundo, hasta en un país tan avanzado como Suiza. Entonces es la vida de este vagabundo y de estos científicos que hacen esas manipulaciones genéticas. Y por último, pues hay también un señor que cuida los elefantes, que viene de Birmania. O sea, son muchos contrastes que existen ahí de personalidades, también muchas burbujas. Y es un libro bien bonito, bien bonito, porque hay la parte humana, la parte ética, de la ética en la ciencia. Entonces nos hace reflexionar sobre muchos puntos y la verdad me lo gocé mucho. Entonces se llama Martín Suter y se llama Elefante. Y en español está en la editorial Hoja de Lata. Entonces se los recomiendo. Es muy interesante toda esa presentación que has hecho sobre este libro Elefante y sobre la burbuja invisible que fue presentada en la Feria del Libro, con mucho éxito por el poeta Salvador Medina Barahona y la profesora Delia Cortés. No puedo todavía conversar de la novela porque estoy todavía próxima a leerla. Sin embargo, sí estoy clara, por ejemplo, que es una novela que tiene un sentido muy importante, muy valioso. Desde la parte sentimental, Rosmery le dedica esa novela a su profesor, Roberto Carrizo. Conocido como Tito, que fue el mentor de la vocación de Rosmery, la inspiración para todo lo que ella ha logrado ahora. Y a mí me llama la atención, desde el punto de vista docente, cómo Rosmery fue de haber estado en las manos del profesor Carrizo y todo lo que ella después ha ido construyendo. Y luego hoy, como docente, el profesor Carrizo debe sentirse muy orgulloso, Rosmery, de que lo que él puso, la semilla que él puso, tuvo frutos en ti. Por otro lado, también sé que hay una referencia al libro de Miguel de Cervantes, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Así que a mí me espera una agradable sorpresa al momento de leer La Burbuja. Así es. Gracias, Isolda. El profesor está muy contento. Ustedes dirán lo feliz que me mandaron foto que él estaba viendo la presentación. Ya él tiene una edad avanzada, pero también la virtualidad permitió eso. Entonces, él está muy contento porque no haró en el mar. Un estudiante que todos sus conocimientos los llevó a la literatura. Exactamente. Muy bien. ¿Herminia? Buenos días. Bueno, ya nada más me faltan como unas 30 paginitas para terminar de leerme este libro que había comprado desde el año pasado y no había tenido tiempo de leerlo, que es Vida de Compromiso. La verdad es que hay tantas cosas que decir que no sé cómo resumirlas, pues, por el tiempo. Pero es un libro que a veces me ha hecho reír, me ha hecho llorar. Es un libro que es narrativo, o sea, cuenta, pues, la historia de una gran maestra. Lo que yo les puedo decir es que han habido muchas ventas de libros de personas como narcotraficantes, matones, yo qué sé, cuando en realidad lo que nosotros debemos de inculcar o debemos de meditar y en lo que debemos de pensar es en el tipo de vida de personas como la maestra Rosa, que no era una persona común. Cuando me refiero a una persona que no era una persona común, es que ella nació, o sea, tenía en su ADN un espíritu por ayudar a los demás sin que nadie lo viera, o sea, no para recibir elogios, sino simplemente porque lo llevaba por dentro, aun cuando a veces eso, pues, tenía consecuencias como su propia vida, o sea, su salud. Pero ella, como les digo, tenía eso por dentro al punto que a ella no le importaba a veces esforzarse tanto, ¿no?, por los niños. Entonces, hubo cosas que me llamaron muchísimo la atención, frases que ella decía, y yo, bueno, yo no sé si eso se debe hacer, pero yo subrayé el libro por todos lados, porque yo quiero, como otras veces, pues, recordarlo bien, ¿no? Miren, permítame leérsela. Nos enseñaste que se puede ser feliz aunque estemos solas, porque la felicidad no debe estar supeditada a otra persona. Siempre decías, una mujer realizada, aunque esté sola, puede ser feliz. Aunque no tenga dinero, será feliz. Aunque esté enferma, será feliz. Porque la felicidad no depende de factores circunstanciales, sino de la paz interior. Entonces, esos pensamientos tan profundos que no decía ella, sino que ella los vivía, son ejemplos que uno debe de verdad leer, porque no solamente te motivan, sino que te cambian la dirección de tu vida, porque a veces llevamos rumbos en la vida que nos van a destruir. Pero ella construyó toda una vida, a pesar de las circunstancias que le rodeaban, económicas, espirituales, yo qué sé, ella construyó una vida como si ella en verdad fuera una reina. Yo la veo a ella como una gran reina, a pesar de que le iban a dar hasta una medalla y al final no se la dieron, ese reconocimiento que en realidad le dieron o le agradecieron las personas a las que ella ayudó. Por ejemplo, cuando decía, cuando un amigo te pida dinero, solo préstale la cantidad que puedas regalar. Nunca le cobres, así no te paga. Así, si no te paga y tiene vergüenza, no te volverá a pedir. Si le prestas más de lo que puedes regalar, perderás el amigo y el dinero. Claro. Entonces, por ejemplo, también decía, la verdadera educación es la que te ayuda a obtener lo mejor de ti. Entonces, estos valores que tenía ella, como les digo, para mí eran innatos. También, bueno, también su familia pudo haberse los inculcado, pero aún así estaban muy dentro de ella y se los transmitió así a sus hijos. Estos valores hay que, de verdad, leerlos, buscarlos, vivirlos, porque ya no existen prácticamente. Vivimos en una sociedad que está muy, pero muy pobre en valores, que se enfoca más en lo físico o en lo material que en los valores. Me gustaban muchas cosas que había en esa época que sé que son cosas que ya no se van a volver a repetir, como que ella era una gran cuentacuentos, ¿Por qué? Porque dice que ella iba al cine, a la ciudad, y todo el mundo la esperaba para, nada más para escucharla y a contar y relatar la película. Entonces, esa rutina que tenían en ese tiempo, que todo el mundo estaba como esperando que llegara el domingo para visitar a tal persona, que tal persona venía tal día, que tal persona llegaba en la noche, era como una gran familia. Y eso fortalecía a la comunidad y, por ende, a la sociedad. Hoy día no vivimos así. Vivimos como en estas jaulas. O sea, nuestras casas son como jaulas donde tenemos que tener cuidado con el tío, con el primo, porque le puede hacer daño al niño de diferentes maneras. Pero antes no. Esta vida tan bonita que ella vivió, que ella creó, de verdad que vale la pena leerla. Es un gran ejemplo a seguir. Y como les digo, para mí ya no era una persona común. Era una persona muy especial. Por ejemplo, les quiero comentar otra cosa. Decía, en el momento que ella defendió a unas mujeres que las estaban atacando, unas mujeres que fueron a una misa, El policía que las fue a rescatar, le preguntó que por qué ella ayudó a las mujeres a guardarse en su casa. Era un momento de política en Panamá, muy fuerte. Y la policía, ella le respondió, la policía es para perseguir a los delincuentes, no para vasallar a mujeres indefensas, que lo único que hicieron fue asistir a misa para protestar por el golpe de Estado donde su líder, después de ganar las elecciones, ha sido despojado de su legítimo derecho de gobernar. Me pregunta, ¿por qué las recibí? Escúcheme bien, mi casa siempre será refugio del que sea injustamente perseguido. Hoy día las mujeres están siendo perseguidas en Afganistán. Y yo estoy segura que si esta señora viviera allá, fuera también una heroína, porque a ella no le importaba ir en contra de quien sea, con tal de defender lo que era justo. Entonces, miren, son cosas que estamos viviendo hoy día. Las mujeres siempre hemos tenido como que, no dices, las de perder. Pero ella demostró tantas cosas y tan bonitas que, ya le digo, yo me puedo pasar aquí toda la mañana hablando de este libro. Me ha gustado muchísimo. Hay mucho que aprender. Y yo pienso que el mejor reconocimiento de ella es las vidas que ella ayudó a salir adelante. Como decía, hay una parte allí que decía que la verdadera educación es cuando tú das lo mejor de ti. No es el título, no es lo que estudiaste, sino cuando tú como persona das lo mejor de ti. Y a mí no me extraña que algún estudiante de ella escriba algún día un libro sobre cómo fue su vida gracias a ella. Y la verdad es que esos son los grandes méritos que se lleva esta maestra. Para mí, una maestra de maestras. Que ojalá muchas maestras y maestros puedan leer este libro para que de repente recapaciten, porque hasta los maestros también han perdido ese amor y esa chispa que ella tenía. Ella era una maestra de educación especial sin haberlo estudiado. Simplemente porque le nacía, tenía la paciencia para hacerlo. Y la verdad es que para mí eso no tiene precio. Quiero hacer una acotación. Es muy importante en la novela el humor. El que ha ido al interior, saben que los niños desde pequeñitos tienen mucho sentido del humor. Y una vez en una clase de religión, la maestra de religión fue explicar la creación a niños de primer grado con un discurso tan elevado que mi mamá lo halló fuera del lugar. Y que en el primer día hizo la... Y fue todos los días, pero con un discurso elevadísimo. Y entonces le pregunta a uno de los estudiantes, ¿qué opinión tiene usted de Dios? Y Morales, que estaba atrás, atrás se levanta los pantaloncitos así, dice, maestra, Dios sí es berraquería. Esa es una expresión muy usada en Chitré. O sea, es Dios mejor que Dios nadie. Y ahí, mi amable Dios, tienes que ponerle cinco. Todo el mundo se reía porque, imagínense, a uno mismo le preguntan, ¿qué opinión tiene de Dios? Pero imagínense a un niño pequeñito de primer grado. Acuérdense que antes no había kinder. Las maestras cogían a los niños sin ninguna preparación. Pero eso tiene mucho humor. Tiene de todo esa novela. Gracias, Herminia, por leerla. Sí, también hay mucho que aprender allí por la forma en que ella no patrocinaba las travesuras de sus hijas, sino que las disciplinaba. Bueno, yo deseo darle las gracias a Herminia por haber comentado Vida de Compromiso, una vida que narra la labor y el ejemplo de Rosa de Tapia. Y acabo de descubrir, a través de lo que tú narrabas, que yo soy feliz, Herminia. Mira, a través de narrar Vida de Compromiso, que trata sobre la vida de la maestra Rosa de Tapia, madre de nuestra doctora Rosemary Tapia, yo acabo de descubrir que soy feliz. ¿Por qué? Porque ella, dentro de lo que tú narraste, dice que la paz interior, la felicidad, no depende de las cosas materiales, del dinero, de la casa, de los títulos, de los autos, de las rocas. Depende de la paz interior. Y cuando uno tiene paz interior, uno es capaz de sobreponerse a todas las grandes tormentas y tempestades que como ser humano las enfrentamos. Pero tenemos eso. Y acabas tú de hablar precisamente de esa parte y yo puedo decirte que me conecto con esa frase de Rosa de Tapia, que la felicidad es la paz interior. Y mientras uno tenga paz interior, no hay tormenta que lo derrumbe. Eso por un lado. En cuanto a ser reino del hogar, lo era, lo era del hogar, de la familia, esa familia hermosa que ella logró construir, del pueblo, pero sobre todo el corazón de sus estudiantes. Esa era Rosa de Tapia. Un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir. Bueno, la verdad es que este libro me ha llegado totalmente a las fibras del corazón. Y en el momento indicado, Isolda, porque en esa novela yo no solo le hago un homenaje a mi madre, sino a todos los educadores, porque no solo tienen que enseñarle a estudiantes que ahora en tiempos de pandemia todo es más difícil, sino que tiene que enfrentar muchas veces al acoso laboral, a la incomprensión de los padres, al momento político que estamos viviendo. Y cuando va a dar clase delante de sus estudiantes, tiene que poner su mejor rostro, una sonrisa y enseñar, porque esa es la labor, enseñar a tener una vida saludable, no solo los conceptos, emocionalmente, independiente de las tormentas que esté atravesando. Ese es el gran valor de los educadores. Y para mí esto es maravilloso ver cómo una sola novela le da un espaldarazo a los educadores y les dice te reconozco, tu trabajo es pilar de la construcción de una nueva sociedad, una sociedad de zen. Ahí está el ejemplo vivo. Yo de verdad aprovecho estos minutos y le doy unas felicidades a los docentes que han hecho, hacen y harán pasado, presente y futuro una excelente labor. Así que la verdad que un abrazo virtual para todos los docentes y seguimos en este camino que nos hemos trazado. Quiero hacer, Rosmarie, también una pequeña acotación, ya que dentro del marco de la Feria del Libro, la Biblioteca Nacional rindió un homenaje a dos personas muy queridas, amigas nuestras, que nos han abandonado, nos abandonaron en estos meses, del profesor Ricardo Arturo Ríos Torres y el profesor Ariel Barría Alvarado. Se les hizo un reconocimiento, la Biblioteca Nacional les hizo un reconocimiento dentro del marco de la Feria del Libro, muy merecido, por cierto, en el que los recordamos con ese cariño que ellos merecidos y que sembraron. Recordamos anécdotas, recordamos su amor por la lectura, porque ellos en realidad eran promotores de la lectura. Ellos, nosotros, lo que hacemos es esa herencia, esto que está aquí, el círculo de lectura de Guillermo André es formado por Ricardo Arturo Ríos Torres. Y Ricardo Arturo Ríos Torres tenía un vínculo con Ariel Barría Alvarado. Ambos se apoyaban, se conocían y estaban dentro de la misma labor de promover la lectura, de promover a los autores jóvenes, de promover la literatura. Y otras labores también, porque participaban en actividades sociales el profesor Ricardo Arturo en la siembra de banderas y todo lo demás. Así que ese es algo que... Isolda, Ricardo vive en el círculo de lectura Guillermo André. Así. Lo mismo que Ariel, porque Ariel siempre apoyó la lectura. Recuerda que Ariel iba a las reuniones del círculo de lectura. Por lo tanto, yo creo que hay una etapa que Ricardo le dio mucha importancia y que tenemos que incorporar al círculo de lectura. Promover a un escrito. Recuerda que él siempre tenía esa intención cuando tenía tertulia literaria y darle en el espacio de nosotros unos 10 o 15 minutos para que nos hable de su creación, para que invite a sus amigos, para que tenga esa promoción que siempre Ricardo estuvo presente, cómo ayudaba a los escritores. Así que me parece que debemos hacer esa, sobre todo para las personas que comienzan con uno, dos o tres libros. Ya los otros que tenemos más libros tenemos nuestra fuente de promoción. Pero hagamos eso. Y corporemos ese segmento al círculo de lectura Guillermo Andrés. Cómo no, Rosemary, te tomo la palabra y creo que es precisamente de esa manera como uno le rinde tributo a ambos. Reconocer a estos jóvenes autores. Pero bueno, ya tú les has dado la forma en que pueden los autores comunicarse tanto conmigo y contigo a través de nuestros correos y de esa manera poder ponerlos en contacto para que ellos que la plataforma del círculo de lectura Guillermo Andrés sea el origen. Promover a los autores jóvenes. No tienen necesaria que sean jóvenes porque comienzan sus faenas literarias. Estamos para aclarar. No se trata de edad. Se trata de iniciar este camino tan hermoso de escribir que tiene que ir acompañado eso sí por lecturas de escribir y de presentar sus obras para que todo sea el conocimiento público. Así que me parece muy bien eso. Sí, entiendo. Bueno, si alguien quiere hacer un comentario más, si no despedimos hasta el próximo mes, puede ser que para el próximo mes ya tengamos el primer escritor a promover. Comuníquense. Yo quiero hacer un último comentario. Algo que me gustó mucho de la vida de compromiso es ver en el equilibrio en que vivió esta maestra. O sea, un equilibrio emocional. A pesar de que ella se queda sin su esposo porque su esposo le tocó viajar, etcétera, etcétera, la interesa con que ella continúa la vida y como le enseña a sus hijos e hijas a sobrepasar cualquier situación y cuando le preguntaban cosas como ¿cuál es tu hijo favorito? O ¿cuál es tu persona favorita? Ella decía bueno, el que esté enfermo ese es mi favorito hasta que se ponga sano. El que te alejo hasta que regrese. Entonces, eso era una muestra de cómo ella en verdad veía la vida y muchas veces es muy difícil, o sea, en realidad es muy difícil obtener un equilibrio en la vida por las circunstancias que obviamente todos tenemos y la verdad que yo sí invito a las personas a leer este libro porque en cada en cada capítulo se va fragmentando ese ejemplo de cómo vivir en equilibrio nuestras vidas y cómo enseñarle a los demás a hacerlo. Yo quiero agregar algo y efectivamente esa visión que tenía la mamá de Rosemary Rosemary la transmite en todos sus libros todos los libros de Rosemary tienen un fondo de enseñarnos a que busquemos los valores internos y a que nos sintamos mejor siempre hay un mensaje muy positivo en el cual uno uno ve una luz en el horizonte y eso es algo que lo dan los maestros los padres y que es muy lindo encontrar en la literatura y que pues eso nos ayuda a la vida cotidiana y a vivir mejor y apreciar lo que tenemos. Muchas gracias Teli y Herminia comentarios hermosos sobre los libros y solda también acotaciones interesantes y llevándola al contexto real de la vida del educador en pandemia que no ha sido fácil no ha sido fácil así que de verdad los Meri como quien dice son los momentos estos para en lo que ya se incorporan o se terminan de incorporar porque esto de incorporar ha venido a ser poco a poco la labor pues les deseamos un éxito. Bueno entonces nos despedimos hasta el próximo mes sin antes invitarlas esta tarde siembra de lectores tienen la participación de un excelente poeta Melitón Robles Esquina a las 3 de la tarde él estuvo formado en las aulas virtuales de nuestro querido amigo Salvador Medina Barahona él lo va a presentar es un poeta miren y no solo como poeta sino como ser humano para mí eso tiene mucho valor que la escritura nos guste nos toque el alma pero también que el ser humano que está detrás de lo que escriba esté en concordancia con eso porque muchas veces uno ve un texto precioso y cuando conoce al escritor siente uno que el mundo se le cae encima uno dice y qué es esto no refleja lo que es eso es bien importante que estén en armonía así que los invito a todos a las 3 de la tarde a que acompañemos al poeta Melitón Robles Esquina hasta las 3 de la tarde y hasta el próximo mes ahora Isolda me lo pide como coordinadora como no desearles a todos un excelente fin de semana y nos vemos a las 3 de la tarde con el poeta Melitón y con Rosmery en este encuentro que ella tiene con distintas autores y nos vemos nosotros el próximo mes en estas reuniones mensuales del círculo de lectura de Guillermo André B y a los escritores esperamos en su en su con su obra bueno hasta la tarde un abrazo a todos